Cuánto tiempo ha pasado Que ni cuenta yo me he dado Van mil horas malgastadas De tiempos mal heridos No quisiera que por alguna razón Me perdiera sin tener salida alguna De este sueño De este sueño Si me quedo me voy Debo saber donde estoy Yo no pienso en el error Si un día se llevo mi vida Oh mi vida Si me quedo me voy Debo saber donde estoy Yo no pienso en el error Que un día se llevo mi vida Oh mi vida Óy, 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 óy odlo Mi pasado y mi presente Se han unido hacia el futuro Donde nace cuando salga el sol Si somos libres o esclavos Depende de ti No quisiera que por alguna razón Me perdiera sin tener salida alguna De este sueño De este sueño Si me quedo, me voy Debo saber dónde estoy Yo no pienso en el error Que un día se llevó mi vida Oh, mi vida Si me quedo, me voy Debo saber dónde estoy Yo no pienso en el error Porque un día se llevó mi vida Oh, mi vida Ya 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 ¡Gracias!